Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado ¿Qué traes a pinches chilangos de mierda? ¿Qué pedos sudacas de cagada? ¿Cómo están pinches centroamericanos indocumentados de tres pesos? Saluda a todos los pinches frijoleros y a los güeros desabridos también Pinches apestosos que se creen bien pinches putos fresitas pero se les para viendo al escorpión dorado ¿A poco no? ¿Lo único peor que un pinche policía huevón es un pinche policía huevón con un pinche complejo de stripper Vale verga, que pinche asco Pues dicen que esa es la subprocuraduría de Sitacuaro, Michoacán haga usted el puto favor Y una de las pinches viejas calenturientas de mierda que están gritando como locas es la pinche subprocuradora Dicen, no me consta güey, pero pues ahí están las pruebas Pinche vieja calenturienta mojándose la papaya con su policleto Yo no sé que esté más de la verga si la subprocuradora poniendo a bailar a su pinche policía como teiboleo barato o el pinche policía dignificando su puto uniforme y nomás ahí bailando como pendejo Y todavía sonríes bien contentote, ¿verdad? Seguro tus pinches compañeritos policías de todo el puto país han de estar recontentantes que los estés quemando su puta reputación en el tutú Y por ahí uno que otro pendejo dijo No, güey, era un pinche Chip and Dale disfrazado de policía No mames, pendejo ¿Desde cuándo los pinches Chip and Dale traen sus pinches metralletas, idiota? Piensa, pendejo ¿Desde cuándo los pinches Chip and Dale bailan tan de la verga? No mames, hay que mover así chingón Soy profesional, puto Pero si creen que lo que acaba de hacer este pinche cara de mi verga es pinche valiente Pues no, ni madre, no han visto nada No han conocido a las pinches viejas de Rusia Esa sí les vale verga la vida Chinga tu madre, pinche vieja ¿Estás pendeja o qué, güey? No, no voy a gritar Ah, chinga, chinga Ah, chinga, chinga Ah, chinga, chinga Ah, chinga, chinga Atatatas, biche vieja, no mames Una puta vieja suicida rascándole los huevos al león a 30 pinzos de altura Me respetes, güey Aguevo Ese es tener mierda en la cabeza, cabrón Ah, chinga, chinga ¡Jajajaja! 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 ¡Rusa! ¡Yuuuh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pinches rusos están bien tirados a la verga! ¿No me crees que es rusa? ¡No mames! ¡Namás vele las pinches tototas wey! ¡Me cae de madre que van a ser unas pinches rusas a toda madre! ¡Jajajaja! ¡Ahh! ¡Pues que pinche chiste tiene wey! Si se cae las pinches chistotas le amortigua en el putazo Es que para algunas viejas hacer este tipo de pendejadas es equivalente a que les metan el pinche dedo en el fundillo Nada más oigan que pinche chistota está ¡Ya! ¡B***! ¡Ahh! ¡Ahh! Es que no pinches mames con esa puta loca cabrón ¡No mames! ¿No están viendo todas las putas grietas que hay en donde está pinche pisando? ¿No? ¡Me va a ir أydollado! ¡Ok! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Pero ahora, el pinche regreso de la vieja tiene que hacer por la parte de pinche angostita que está ahí a un lado Ay, puto Sí, sí, yo opino lo mismo Pinche vieja babosa Pero eso no es lo difícil, lo cabrón Es pasarse del otro pinche lado de la azotea Con 10 kilos de tetas cargando encima ¿Ves que no estaba tan difícil, culerita? Pero nunca falta el vivo que quiera agarrarle su gusto de ella No mames, neta wey, pinches putos wey, pinches luciditos de mierda Busquen formas más creativas de llamar la atención que terminar en el puto piso hechas mierda wey Eso pueden provocar Luego como verga sale la pinche mancha de sangre Ahora quiero enseñarles un pinche video De cómo enseñarle a tu hijo Cómo conducir wey Obviamente con amor, con comprensión Y con paciencia Dale arranque ahí la llave Media vuelta Ahí está, acelerar un poquito Aprestar el hembraño allá Y largar despacito y anda acelerando Despacito, despacito Despacito, despacito ¡Chingada madre pinche puberto de mierda! ¿Comenzando y ya la estás cagando? Sí Aprestar ya la vuelta y ir a segunda Eso ahí No, 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 no No, no, no No me entiendes, carajo No me entiendes Soy tu padre, apretame en prisión a mí Soy tu padre Eso pinche viejo Véndale a sus putazos a ver si lo deja igual de pendejo que usted Aprestar ya Aprestar ya Aprestar ya No te asustes, no te asustes, pinche escuecle pendejo de mierda, ah Soy tu... Soy tu padre Soy tu padre Espérate, perotudo Volvelo Volvelo Ay, ya, mariquita No me digas que ahora te vas a poner a chillar como putito No mames Aguántese, güey Te pega porque te queda Y porque es un pinche acomplejado de mierda, culero Pero te queda Pero te queda Tal vez que los repario todos los días y ya no le ha manejado Volve a apretar allá Despacito acelerá y anda alargando despacito el último allá Despacito Así Acelerá 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 Volve a apretar Volve a apretar Volve a apretar y pon el cambio Pon el cambio Pon el cambio Pero no se preocupen, culeros, porque de los putazos la aprende Sí, pinches súbditos, así es la vida de culera Pero lo que no te mata, lo hace más fuerte A huevo, putas, peluche en el estuche, güey Sacando toda la pinche jugosidad Ya me voy, putates No sin antes darle una pinche frase a uno de esos pinches poemas de mierda bien chingones Para que se lo digas al pinche güey o a la vieja que te quieras tirar Quisiera ser frijolito para embarrarme en tu burrito A huevo, güey Síganme en el Twitter en arrobas Jarpión Golden Putos, llegamos a 500 mil suscriptores, culeros La huevo, soy la verga, güey Recomiéndame con tu pinche jefa Y con tu pinche hermana Y con tu pinche vieja, güey Pa' que tengan un nombre por fin en su puta vida Y suscríbanse A la verga Entran a pinches putatas de mierda En la escuela no falta el pendejo que dice Prefi, voy a revisar la tarea Un pinche mami Una hermana, pendejo Un minuto Un minuto Un minuto